Música 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 Rasta lo fuma diariamente Pásame mi ken que me encuentro en ambiente Pa' meditar hay de repente Pásame mi ken que me encuentro en ambiente Rasta lo fuma diariamente Pásame mi ken que me encuentro en ambiente Pa' meditar hay de repente Rasta tienes que esconderte Babilana y no quiere verte Por ti hay murió Jesús clavado en una cruz Quieren que corras esa suerte Rasta tienes que esconderte Babilana y no quiere verte Por ti hay murió Jesús clavado en una cruz Quieren que corras esa suerte Pero hay que legalizarla No hay que quemarla Pero si es beneficioso Quema en tus labios Para más no utilizarlo Pero hay que legalizarla No hay que quemarla Pero si es beneficioso Quema en tus labios Para más no utilizarlo Pásame mi ken que me encuentro en ambiente Rasta lo fuma diariamente Pásame mi ken que me encuentro en ambiente Pa' meditar hay de repente Pásame mi ken que me encuentro en ambiente Rasta lo fuma diariamente Pásame mi ken que me encuentro en ambiente Pa' meditar hay de repente